Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Gracias por conectarse una vez más en las charlas de PSM 101. El día de hoy lo que vamos a hacer es, nosotros dentro de la academia tenemos un grupo de actividades que le llamamos PSM Manager, que son básicamente una aproximación a actividades relacionadas con la seguridad de procesos que tienen base en jugar, en juego, en Game Based Learning, o sea, aprendizaje en base a juego. Dentro de la industria hay algo que se llama Serious Games, o sea, jugar de manera seria, muchas veces en nuestra industria, especialmente en Latinoamérica, aún estamos en este tema de entender que jugar no quiere decir que algo sea más serio o menos serio. Entonces hay muchas compañías que aún no lo adoptan porque no le ven el valor agregado y no han tenido la oportunidad de exponerse al valor agregado. Pero bueno, la idea de compartirlo con los profesionales de la industria es también para que comencemos a pasar la voz de que hay cuestiones que se pueden hacer de manera divertida y tienen muchos mejores resultados que lo que estamos aplicando hoy en día. Bueno, un poco el Game Based Learning, ¿por qué jugar? O sea, ¿por qué adoptar estas prácticas en nuestra industria, especialmente en industrias o en actividades peligrosas? Bueno, justamente es por los problemas que estamos teniendo. Hoy en día la cantidad de incidentes que hemos tenido y los incidentes mayores que hemos tenido desde los años 40 en adelante, nos muestran de que muchas cuestiones tienen que ver con nuestro entendimiento de lo que hacemos. Entonces, una forma de corroborar competencias sin hacer el proceso tan serio y tan, digamos, tan... la gente lo rechaza por la manera en que lo aplicamos, hay que hacerlos parte. Y para hacerlos parte, muchas veces la mejor forma de hacerlos parte es que jueguen a algo. Entonces, ese es un poco lo que busca esta metodología. Siempre basándonos un poco en la pirámide de Edgar Dale, que básicamente habla de este tema de cómo aprendemos, cómo procesamos la información. Ustedes saben, durante nuestro programa o en alguna otra charla y demás, ustedes saben que nosotros les prestamos mucha atención a esto, intentamos que sean partícipes de lo que hacemos, para que justamente lo que se lleven sea un poco más que leer y escuchar, o inclusive ver. Entonces, como dice la pirámide, dice, no hay mejor forma de aprender que haciendo, o decir y haciendo. O sea, muchas veces se intenta que a lo último el alumno también enseñe, porque es cuando termina de aprender. Entonces, la pirámide de aprendizaje, la enseñanza unidireccional mayormente utilizada, solo cubre entre 5 y 20%. Esta enseñanza unidireccional son todas las presentaciones de PowerPoint que hemos hecho en nuestra vida, donde la gente solo escucha, y muy pocas veces corroboramos lo que entendieron. Entonces, básicamente, es una manera en la que seguimos yendo, todavía continuamos con esta práctica, pero no terminamos de entender de que el resultado es mínimo, en muchos casos muy malo. Pero bueno, como también está relacionado con la cultura de nuestra organización, con nuestra propia cultura industrial, muchas veces hacemos las cosas para cumplir, y no realmente para lograr un objetivo. Entonces, una vez que comenzamos a entender esto, es cuando comenzamos a buscar otras técnicas de enseñanza, y otras técnicas de desarrollo de competencia. Entonces, ese es un poco el objetivo de todo esto. En lo que respecta al proceso, el 90% de los programas de PSN 101 se basan en prácticas de Game Based Learning, o rol activo. O sea, básicamente nosotros tratamos de exponerlos. Exponerlos a que el contenido, o la teoría que les damos, luego lo tengan que poner en práctica en algo que podamos evaluar. Porque de esa manera, realmente vemos su entendimiento. Entonces, esa parte lo que asegura es que la cantidad de información que ustedes se van a llevar, va a estar mucho mejor establecida, porque la van a aplicar. Entonces, para poder aplicar algo, hay que entenderlo. Y si no lo entendemos, también se refleja. También es fácil evidenciar cuando no entendemos algo. Porque se ve muy claramente al momento en que se evalúa. Entonces, las organizaciones que adoptan Game Based Learning, incrementan la velocidad en la mejora de sus prácticas. O sea, eso es algo importante para que ustedes trasladen a las organizaciones también. No es un tema de que la práctica sea mejor solamente. Es que la práctica también incrementa la velocidad de entendimiento. Porque la gente tiene que hacer. O sea, también nos da la... Es como que nos da la bandera verde para saber que la gente entiende. O también nos da la bandera roja para saber dónde nos entiende y focalizarnos en eso y poder mejorar. Y esa es la parte importante. Esa es la parte donde nosotros realmente ganamos. Entonces, es la importancia de todo esto relacionado con el Game Based Learning. Ahora, lo que vamos a ver aquí, bueno, Charlie, Juan Manuel, Cristian, Fernando, que es el equipo de PSN 101, aplicamos nuestras prácticas. O sea, nosotros de alguna manera en algún momento de nuestra vida laboral, de nuestra vida profesional, hemos aplicado, quizás, inclusive, hasta sin quererlo, hemos aplicado Game Based Learning. Cuando nos sentamos, cuando conversamos, cuando hacemos nuestras charlas de interacción, cuando hacemos preguntas y buscamos respuestas y buscamos entendimiento, hay cierto aspecto de Game Based Learning. Hay que darle un contexto, hay que buscar un objetivo y hay que generar como un storytelling. O sea, algo que la gente lo lleve a través de un proceso o algo que dispare su proceso para que nosotros podamos evaluar lo que queramos evaluar. Entonces, para esto, lo que tenemos son como distintos tipos de juegos. Hay distintos tipos de juegos. Hay juegos relacionados con los sistemas de gestión. Hay juegos relacionados para hacer prácticas de equipo. Juegos de tablero, generalmente. Hay juegos de rol donde nosotros simulamos situaciones y esperamos conclusiones o acciones del individuo. Estos juegos de rol son muy buenos porque lo que, lamentablemente y afortunadamente, tenemos mucha información de incidentes que ya ocurrieron. Entonces, lo que hacemos en nuestros juegos es simulamos una situación en la cual esperamos que el individuo nos dé una respuesta respecto a un problema que presentamos. Pero, ¿qué pasa? Esa respuesta nos da la señal de saber si ese individuo en esa situación hubiera podido resolver el problema. Y si no lo hace, explicarle qué fue lo que se halló en el incidente y presentarlo como quizás una brecha o una posibilidad de mejorar esa competencia. Entonces, por eso en nuestros juegos le decimos a la gente veamos si ustedes son capaces de salvarnos de este incidente mayor. Porque, como siempre decimos, después de la guerra somos todos generales. Todos opinamos cuando hay un incidente de lo que se debería haber hecho. Entonces, el objetivo de los juegos es hacer de que ustedes estén en los zapatos de esas personas y ver qué decisiones hubieran tomado. Entonces, realmente es muy divertido al mismo tiempo muy interesante ver los resultados porque se ven los resultados en distintos tipos de formas de pensar. Experimentados, medio experimentados, no experimentados, personas que han estado expuestos, personas que no han estado expuestos. Por eso son tan importantes los juegos de rol. Entonces, un poco para ver el demo en vivo, vamos a ver un poco de lo que hablamos. Y acá, en este momento voy a necesitar que ustedes participen. Así que, por eso les habilité los micrófonos. Les pido por favor que el micrófono o por texto me digan vamos a jugar un juego inicial. Nosotros, cuando lanzamos nuestros juegos, los Process Safety Games, comenzamos con un aspecto, ¿no? Bueno, esta parte está en inglés, yo se los voy a leer, me imagino algunos pueden entender, otros no, no es un problema. Bueno, dice, la mayoría de los profesionales de industria generalmente están de acuerdo de que recuerdan más acerca de algo cuando, acerca de algo que leen o escuchan, cuando hacen, o sea, cuando la gente hace cosas, recuerda más que lo que lee y escucha. este es un fundamento básico de Game Based Learning y es su ventaja sobre el entrenamiento tradicional, o sea, la idea del Game Based Learning es hacer que el individuo o los individuos hagan y no solamente escuchan, escuchen o lean. Entonces, vamos a comenzar a jugar. acá nuestro juego dice, juguemos ahora, por favor, díganme por dónde empezamos, qué debo hacer ahora, estoy jugando con ustedes, por favor, díganme qué debo hacer ahora, acá la instrucción es play now, juguemos ahora, díganme en el chat o abra en el micrófono qué debería hacer ahora. Espero sus comentarios, estamos jugando en vivo, estoy jugando con ustedes, quiero saber, quiero entender cómo es su forma de pensar. Díganme qué tengo que hacer ahora, siguiente paso para Charlie, a ver, si me comentan. Bueno, aquí en el chat, aquí en el chat, Carlos Acosta dice pulsar el botón verde, ¿algún comentario más? Sí, de acuerdo, botón verde. Mover lo verde, el rojo y lo rojo de la flecha, botón verde, me dicen acá en audio, ¿alguno más que vaya al botón verde? ¿Alguno más? ¿Algún comentario más? ¿Qué debería hacer botón verde? ¿Quedamos con el botón verde? A ver, acá hay un comentario más, botón verde, apretar start. ¿Y cuál sería el start? Carlos Acosta dice sí, Carlos Villarpando me dice botón verde, otro me dice apretar start. Bueno, botón verde ganó. Miren una cosa. Acá vamos a hacer otro juego. Acá dice play now y ustedes me dicen apretar el botón verde. Voy a venir y voy a apretar el botón verde. ¿Qué me dice el botón verde? 90% de la gente considera que el color verde es el color de acceso. esta acción está asociada con algo llamado fast thinking o pensamiento rápido. Cuando nuestros cerebros toman una decisión rápida basada en información preestablecida generalmente nos lleva a tomar una acción. Ustedes, la mayoría de los que contestaron tienen considerado en su cerebro que el verde es la forma de acceder. en muchos casos asumimos que el color verde es algo para hacer andar, para trabajar, algo que está ok, etc. Sin embargo, siempre recomendamos asegurarnos de la filosofía del código de colores y esto es algo que ha contribuido a incidentes especialmente a los operadores de sala de control debido a la interpretación errónea causada por cambios en los códigos de color que no se ha comunicado propiamente. Ok, lo que les quiero decir acá es que la enseñanza de este pequeño juego que hicimos, el color verde ustedes asumieron por su digamos por su forma de pensar lo que llamamos fast thinking de que el color verde era la forma de acceder. esto es algo que nos pasa mucho cuando personas nuevas o personas que tienen experiencia pero cambian de organización llegan a un lugar y comienzan a asumir cosas en base a lo que tienen en su cerebro pero no necesariamente a lo que está formalmente establecido. Entonces suele pasar de que ejemplos típicos consideran de que la señalización de una válvula en color verde es una válvula abierta y resulta ser que la filosofía de colores es distinta en ese lugar pero nunca la miraron nunca consultaron sobre el tema entonces toman decisiones en base a algo que no evaluaron. Entonces el objetivo de este pequeño jueguito que hicimos ahora fue justamente demostrar que no siempre el verde a menos que haya una indicación directa es la forma de acceder. Esto es un micro game-based learning o sea acá hicimos un mini aprendizaje donde nos dice cuidado no siempre verde es para avanzar. ¿Ok? Ese es un poco el objetivo de este ejercicio. Vamos a ir a apretar el botón rojo. Acá viene el segundo ejercicio donde quiero que me ayuden. Vamos a hacer una cosa muy rápida. Dice hacer de que el aprendizaje trabaje a ver les voy a dejar unos segundos aquí para que lean el texto. ¿Lo ven el texto? Si lo ven por favor léanlo y díganme cuál va a ser la acción que vamos a tomar. A ver a ver a ver a ver a ver a ver díganme cuál va a ser la acción que vamos a tomar en este siguiente juego. Lean el texto y díganme cuál es la acción que vamos a tomar. Hay una explicación dice voy a ayudarlos un poco a la lectura dice hacer de que el aprendizaje funcione es un problema de la industria a nivel universal. pero basado en investigaciones que sugiere que la gente recuerda 90% de lo que hacen lo cual es Game Based Learning es una poderosa oportunidad para tomar tu mensaje fuera de las típicas clases de una sola dirección o sea la enseñanza de PowerPoint. Game Based Learning típicamente puede estar entre 30 y 60 minutos donde hay trabajo o hay cuestiones hands on o sea la gente hace cosas en lugar de solamente escuchar o ver y se usan analogías diarias. Ahora díganme ustedes qué debería hacer ahora ¿están leyendo el texto? ¿necesito la acción? ¿necesito que tomen una acción? ¿necesito que me digan qué acción debería tomar? Vamos juéguense a ver Jonathan a suaje dice presionar el círculo rojo presionar el botón rojo ok ¿por qué me piden eso? ¿por qué me piden eso? a ver explíquenme presionar el círculo rojo presionar el botón rojo dice Carlos Machado también explíquenme por qué me piden que apriete el círculo rojo botón con círculo rojo dice Jaime Morales muy bien a ver otro 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 comentario otro comentario para avanzar en el aprendizaje Juan Carlos Rodríguez perdón Juan Carlos no sé no sé a qué se refiere para avanzar en el aprendizaje a ver me pidieron que apriete el botón con círculo rojo ok por qué me piden que apriete el botón con círculo rojo vamos a ver un comentario más para avanzar botón con círculo rojo para avanzar en el aprendizaje botón con círculo rojo a ver qué me explica por qué me piden para el que apriete el botón con círculo rojo con rojo ¿qué me dice? eso dicen las instrucciones dice Jaime Morales genial Jaime es justamente es algo preconcebido de los que jugamos playstation Ronald Martínez bueno Jaime acaba de decir exactamente la respuesta lo indica en el texto o sea aquí dice presionar el botón del círculo rojo para acceder pero algo que dijo Jaime es muy importante y voy a apreciar la flecha verde para mostrarles por qué en el mundo de la seguridad de procesos un contribuyente gigantesco a accidentes mayores es que los individuos tienen decisiones lo que dijimos antes pensamiento rápido sin revisar propiamente la información provista muchas veces se le echa la culpa al procedimiento y muchas veces no se toma en cuenta de que la gente lo que hace es toma señales de lo que está haciendo o sea ve una señal aquí ve una señal allá ve otra señal allá y toma una decisión entonces por eso en este juego básicamente la idea de que esta flecha esté titilando es porque asiste a que ustedes lean una partecita otra partecita y decidan ir a la flecha verde que es lo que pasa generalmente en profesionales de la industria que están en cuestiones de proceso toman decisiones en base a señales no necesariamente en base a la información provista entonces está muy bien lo que dijo Jaime y está muy bien las otras personas que contestaron en el círculo rojo porque es lo que dice la instrucción pero lo pusimos en un lugar donde generalmente la gente no llega hoy llegaron y acá quiero que me sean honestos porque el juego previo los preparó para esta situación o sea el juego previo ya la mayoría dio una señal de cómo evalúan las situaciones y saltaron a la conclusión del verde entonces como el primer juego los hizo caer en esa trampa entre comillas en este juego prestaron más atención y al prestar más atención alguno de ustedes detectó de que había que apretar el círculo rojo pero porque lo dice en el texto textualmente entonces fíjense acá hay como varias cosas y es importante fíjense el juego es muy simple pero muy poderoso a la vez porque de esta manera ustedes pueden entender cuál es la mayoría de la forma cuál es la mayoría de la forma de pensar de la gente del proceso a ver que me comentan si alguno quiere hablar por favor abra el micrófono y hable no hay problema adelante ¿quién habla? Jaime hola Jaime sí quería comentar justamente lo que hace la gente con el conocimiento que tiene yo recuerdo un proyecto en el cual creo que lo comenté no sé si en clase o en otro había que el fabricante de horno había que reemplazar un horno eso se contrató externamente pero el piping que salía del horno se hizo internamente con proyectistas internos y resulta que ya se hizo el proyecto partió el horno era un horno de vacío de destilación de vacío y a los pocos días se coquificó el horno se coquificó en coel y qué pasó que estaban estaban cruzadas temperaturas de metales investigando se descubrió que el horno antiguo tenía los coiles de salida en orden de izquierda derecha 1, 2, 3, 4 en cambio el nuevo horno tenía otro orden de los coiles entonces llegamos a la conclusión que un proyectista cualquiera externo de una empresa de ingeniería mira el plano y ve dónde están los coiles y no comete el error en cambio el interno de la empresa piensa que es igual y no revisa el plano no revisaron los planos porque están acostumbrados a cierta forma y se saltan paso por la confianza justamente lo que acabas de mencionar Jaime es fundamental ¿por qué? y acá es importante que ustedes se lleven este mensaje porque ustedes se vuelven más vulnerables a este tipo de errores a medida que tienen más experiencia o sea mientras más experimentados sean tienen mayor vulnerabilidad mayor posibilidad de cometer estos errores ¿por qué? porque tienen mayor información o mayor cantidad de fast thinking o sea de este pensamiento rápido porque ya tienen la experiencia entonces cuando tienen la experiencia comienzan a tomar señales rápidas para hacer las cuestiones rápidas porque es como funciona nuestra industria queremos todo ahora en este momento entonces el juego busca justamente que tengan esa esa capacidad de evaluar la información provista acá ¿qué pasa? tranquilamente cualquiera de ustedes en el juego inclusive en la parte anterior del juego me podría haber dicho perdón no tengo la información suficiente por ejemplo igual que en esta bueno en este si está la información entonces acá es un tema buscando justamente cómo ustedes evalúan la información provista o cómo la consumen entonces fíjense en el primero fueron directo al fast thinking en el segundo evaluaron un poco más la información y pudieron salir a digamos al resultado que era básicamente presionar el círculo rojo pero paren esto no para acá vamos a seguir vamos a seguir funcionando o sea lo que evaluamos acá estos dos juegos microjuegos fueron para demostrar cómo es nuestro comportamiento al momento de tomar decisiones entonces ustedes pueden hacer este tipo de juegos con mayor alcance con menor alcance acotado algún tema en particular para adiestrar a la que la gente se mantenga pensando en que hay una trampita y consuma la información y que la procese de la manera correcta entonces vamos a ir al siguiente a la siguiente lámina a ver déjeme mirar acá están todos abiertos los micrófonos vamos a ver el chat Charlie si adelante señor Charlie Juan Carlos hola Juanca mira Charlie eso es importante lo que tú estás diciendo lo que pasa es que a veces sobre todo en Latinoamérica no nos damos el tiempo del adiestramiento del manual de los equipos y a veces pasa que queremos arrancar el equipo sin saber los detalles del manual o sea yo he visto el caso de que compran un equipo no americano sino europeo entonces tienen unidad distinta entonces después vienen los problemas ah pero no está en PCI está en en otra presión justamente justamente queremos arrancar arrancar sin saber los detalles mira como es el equipo es ruso es europeo es japonés entonces exactamente exactamente miren un típico error que me ha pasado yo diría que cerca de tres o cuatro veces en distintas organizaciones es comprar mangueras de incendio buscando siempre el estándar que teníamos en la mente y resulta ser que ninguno de los que habíamos comprado la manguera de incendio había ido a ver los hidrantes la conexión era distinta o sea fíjense un error mínimo o un error máximo puede ser imagínense que cuando vas a conectar la manguera de incendio no puede conectar porque la conexión era distinta en vez de ser de dos pulgadas o en la de dos pulgadas tres cuartas no sé porque una era americana y otra europea o sea cosas que acaba de mencionar Juan Carlos y también quiero que ustedes por favor trasladen el mensaje la idea de que ustedes conozcan el tema de los juegos es porque fíjense todo lo que pudimos sacar en un microjuego estamos hablando de un juego de dos minutos ni siquiera hace falta que pensemos en cosas extremas o sea la gente puede aprender mucho en poco tiempo repitiendo este tipo de juegos por eso es tan importante lo que dice Juan Carlos también el tema de leer los manuales sí es muy importante leer los manuales ahora yo siempre digo que el aprendizaje tiene dos partes una es el que suministra la información y el otro es el que la busca o sea si nadie nos dice cómo hacer las cosas nosotros podemos ir a averiguar también entonces ahí está ese tema también importante de la iniciativa que muchas veces se queda ahí como media media esperando a ver vamos a jugar vamos a ver otro tipo de juego ahora acá tenemos cuatro juegos que digamos son los que más se usan de manera general uno es los Process Safety Fundamentals versus decisiones desastrosas el otro es cómo aprender a las partes de un bowtie siendo parte de una misión después el otro es cómo aprender el sistema de gestión de seguridad de proceso basado en riesgo y el otro es básicamente un role play que es cómo salvo esta explosión de refinería vamos a hacer primero el el de Process Safety Fundamentals versus decisiones desastrosas las decisiones tienen consecuencias seleccionemos un color para jugar y acá cuál cuál seleccionarían en base acá es como yo yo personalmente PSM 101 los está programando en base a ciertas señales que les envía antes entonces ustedes me van a decir algo ahora rojo bien Jonathan dice rojo alguno acá vamos a ir a las decisiones a ver déjenme déjenme un segundito que voy a acá básicamente lo que hace el juego déjenme cerrar esto voy a abrirlo voy a abrirlo aquí vamos a editarlo rápidamente le voy a sacar el sonido para que para que podamos jugar pero muy bien o sea pero fíjense una cosa y acá es importante recuerden que la gente va a actuar va a actuar en base a lo que ustedes o en base a las señales que ustedes le envíen qué quiero decir con esto si ustedes todo el tiempo le están diciendo que es importante conocer nuestros riesgos mayores la próxima vez que se acerquen la gente va a decir uy no sé Juan Carlos o Jaime o el que sea me va a preguntar de los riesgos mayores están preprogramados en base a la información que nosotros suministramos por eso es tan importante programar el aprendizaje de nuestra gente para que logremos un objetivo por eso por eso les digo no subestimen el poder de un juego es infernal el poder que tiene un juego de estos entonces fíjense cómo funciona el Process Safety Fundamentals versus decisiones desastrosas el juego tiene hay 17 decisiones que se han tomado en la historia que han contribuido de lleno a incidentes mayores toda la información de dónde vienen estas 17 decisiones están dentro de nuestros archivos o sea acá está todo lo que necesitan para corroborar por qué decimos que esto es así y luego están los Process Safety Fundamentals que fueron creados por EOGP donde básicamente dice que estos 10 Process Safety Fundamentals han contribuido a fatalidades relacionadas con seguridad de proceso tenemos walking the line tenemos proteger barreras o sostener barreras tenemos operar dentro de los límites de operación tenemos respetar los hazards tenemos nuestro querido gestión del cambio reconocer el cambio tenemos mantener una aislación segura tenemos control de fuentes de ignición tenemos procedimientos aplicar procedimientos y tenemos nosotros detenemos si algo inesperado ocurre estas son las 10 Process Safety Fundamentals y aquí en este maletín tenemos cosas que no son Process Safety Fundamentals pero son cuestiones que se han identificado como cuestiones que suceden por ejemplo la atención a drenajes o transferencias críticas de fluido bueno hay ciertas cuestiones que hay acá entonces ¿cómo funciona este juego? este juego es ustedes que están jugando conmigo hoy digamos que esto lo pueden hacer en su planta en su oficina en el auto se juntan con un grupo de compañeros en un turno noche en un turno día unos minutos y dicen bueno tomemos una decisión del 1 al 17 bueno a ver dígame un número el número que más salga tomamos la decisión del 1 al 17 dígame algún numerito por favor a ver de paso así se despiertan porque me parece que están ahí medio 15 4 vamos a ver necesito más necesito más 13 8 uy no le pegamos a ninguno 10 10 a ver tengo tengo a Yamil y tengo Yamil y quien dijo 10 recién a ver 10 Elizabeth Elizabeth y Yamil hasta ahora llevan una coincidencia 10 o sea hasta ahora llevamos 10 Jonathan dice 7 miren miren para que vean Juan Carlos dice 15 Carlos Machado 4 Carlos Acosta 13 Jaime 8 Yamil 10 Elizabeth 10 la única coincidencia hasta ahora Jonathan 7 algún otro algún otro comentario hasta ahora el 10 vamos con el 10 7 Jonathan 7 1 Yamil 10 bueno vamos con el 10 perfecto la decisión desastrosa número 10 dice no mantener protocolos robustos de comunicación ok por supuesto va a haber gente dentro de su juego que va a decir a qué se refiere esto bueno ustedes pueden ir aquí a los archivos y van a encontrar en el archivo no solamente eso sino van a encontrar todo lo que soporta la información que está dentro del juego vamos a ver una cosa entonces si tengo una tomo decisiones donde no comunico básicamente o comunico mal las cuestiones que voy a hacer típicamente o típicos ejemplos es cuando voy a hacer un cambio y no se lo comunico les voy a dar un ejemplo que a mí me ha pasado y realmente me da mucha tristeza que son el cambio de las pantallas de los SCADA o el cambio de las pantallas del sistema de control viene alguno con buenas intenciones toma decisiones hace cambio en el sistema de control y luego los operadores de sala de control se encuentran con nuevas pantallas que no saben cómo se manejan entonces este número 10 dentro del número 10 qué reglas fundamentales de seguridad de proceso aplicarían para atacar esta decisión desastrosa e intentar de que no suceda qué regla gestión del cambio ok acá me dicen gestión del cambio el juego no lo vamos a hacer completo pero en el juego me tendrían que explicar alguna forma de aplicarla pero está muy bien porque justamente en este caso fue una gestión de cambio tenemos walking the line que básicamente habla de P&ID de recorrer las líneas de hablar tenemos barreras tenemos operando en límites seguros hay algún otro que crean que tenga que aplicar me dicen procedimientos perfecto procedimientos perfecto bueno entonces fíjense la idea del juego para que podamos ir a otro y no los aburra con uno solo la idea de este juego es darles un disparador que son las decisiones desastrosas que estoy seguro que cada uno de ustedes al menos una o dos de estas decisiones las ha escuchado e inclusive me atrevería a decir las ha pensado o en algunos casos las hemos tomado decisiones desastrosas donde le pongo barreras que son mis process safety fundamentals entonces en base a esto fíjense lo que dice el process safety fundamentals vamos a ir al cambio dice nosotros miramos y hablamos acerca de los cambios nosotros discutimos los cambios y envolvemos a otros para identificar la necesidad de una gestión del cambio nosotros revisamos los cambios el proceso de cambio mejor dicho para guiar en qué dispararía un cambio o sea cuándo es un cambio y cuándo no y acá nosotros discutimos y buscamos consejo cuando los cambios ocurren gradualmente acá hay algo muy importante que muy pocas organizaciones toman en cuenta que le llaman el creeping change qué quiere decir creeping change cuando algo viene cambiando muy despacito durante mucho tiempo entonces como viene cambiando muy despacito básicamente nunca se contempla como un cambio típicamente se da cuando las instalaciones de proceso comienzan a cambiar su producción o la incrementan o la decrementan de manera muy gradual entonces se empiezan a cambiar los fluidos los caudales las presiones las composiciones todo pero nadie le presta atención porque viene pasando muy 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 despacito bueno eso es importante entonces la idea de esto es lo hacemos estas son expectativas pero la pregunta es ¿podemos identificar desviaciones a estas expectativas? por favor denme ejemplo entonces el juego hace que ustedes con sus colegas tengan que hablar de los temas termina el juego las fichas vuelven a su lugar hemos terminado tienen la información tienen extra información entonces ¿qué hacemos acá? este juego es básicamente utilizado para esta interacción en grupo sobre temas claves de proceso los 10 temas claves son lo que dan los process safety fundamentals o los fundamentos de proceso safety este es un juego más vayan diciéndome si les parece interesante o no de paso me dan un feedback este es un juego de grupo donde se intenta mantener conceptos frescos para que el grupo los mantenga todo el tiempo digamos en la mente entonces por eso se traen decisiones y se ponen barreras a través de los process safety fundamentals por ejemplo miren ayer hicimos un ejercicio con uno de los grupos acá en Canadá y algo que surgió fue hicieron una intervención en una cañería y encontraron un hidrato en una zona que jamás esperaría hidrato entonces ahí fue donde aplicamos por ejemplo esto que dice detenernos cuando algo inesperado ocurre porque era una cañería de 8 pulgadas que jamás hubieran esperado un hidrato entonces comienza comienza a haber una discusión y la gente instantáneamente trae la regla o el process safety fundamentals que hay que aplicar totalmente interesante ya pensando como lo voy a comentar el grupo de trabajo perfecto Carlitos si se ve interesante y yo hubiera idea entre los integrantes del equipo claro es justamente eso muchas veces es como que no tenemos la forma de disparar la conversación bueno esto es lo que busca es eso tenemos las decisiones desastrosas y tenemos las process safety fundamentals para parar esas decisiones y que no se conviertan en un evento ok ese es un juego más vamos a ir a otro juego uno de los grandes temas que tenemos es cómo hacer para que la gente comience a interpretar o comience a pensar en modo barrera entonces bueno uno de los grandes temas es el bowtie y el bowtie tiene como muchas formas de aprenderlo aplicarlo y demás pero siempre está a ese nivel de ingeniería a ese nivel de que los ingenieros de seguridad de proceso o ingenieros de seguridad y demás lo hacen se involucran pero nunca se operativiza el bowtie o sea nunca es algo que la gente operativa vea cuál es su rol en un bowtie o de qué manera o cuáles son las piezas de un bowtie o cómo se arma un bowtie entonces nosotros creamos este juego que básicamente bueno está en inglés pero básicamente para darles una pauta es educar al jugador en los fundamentos de un bowtie y sus elementos básicos ¿no? entonces ¿cómo hicimos? acá se selecciona la misión la misión en este caso bueno vamos a usar la misión del virus porque es algo que nos pega hoy bastante y acá básicamente dice la misión es construir un bowtie con las barreras correctas para protegernos en contra de nuestra peor pesadilla la liberación de un virus letal a la humanidad nuestro principal hazard es tal 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 bueno acepto la misión entonces acá te dice que bueno que necesitarías auriculares para tener una mejor experiencia y acá básicamente lo que pasa es que cuando ustedes aceptan la misión se puede requerir un código de acceso que acá entra otra parte de nuestra tecnología que es los bots cuando pedimos un código de acceso nuestro bot básicamente lo que hace es comienza a conversar con ustedes y comienza a hacer unas preguntas para que ustedes puedan obtener el código de acceso vamos a ir al acceso vamos a poner el código y vamos a entrar entonces aquí aquí tenemos una explicación básicamente y acá tenemos una descripción de cada elemento del bowtie entonces básicamente la idea es comenzar a armar el bowtie ahora tenemos que buscar el evento top entonces hay ciertas pruebas para poder buscar el evento top cuando queremos ir al evento top hay que poner digamos qué código hace que podamos entrar y mirar dónde está el elemento top entonces y acá comenzamos o sea fíjense este juego lo que busca no es solamente que entiendan las partes de un bowtie sino lo que busca es que el individuo también muestre su interés en aprender ¿por qué? porque no le damos la respuesta directamente sino que tiene que ir buscando códigos tiene que salir tiene que buscar información tiene que volver a entrar tiene que poner el código entonces le creamos barreras para entender su interés de aprendizaje y luego medimos en qué etapa se queda para entender ¿por qué? ¿qué pasa? nosotros tenemos que clasificar el comportamiento humano a través de los juegos y el comportamiento humano como ustedes saben bien tiene mucho que ver con la disciplina y la disciplina tiene mucho que ver con este tema de seguir los pasos o no la gente suele pasar dos cosas completa la actividad o la deja especialmente si no es obligatoria que marca otra cosa que es un tema cultural pero este tipo de juegos lo que busca es exactamente eso que ustedes tengan que atravesar barreras para lograr las respuestas porque si no es cuando el aprendizaje es muy simple realmente ese tema de la falta de investigación hace de que el conocimiento no les quede entonces básicamente este juego busca que tengan que resolver enigmas y demás esa es un poco la aproximación de este juego a ver hasta ahora déjenme ver acá voy a buscarles otro juego mientras tanto ustedes han tenido oportunidad de involucrarse con algún tipo de game based learning algún juego que hayan hecho ¿me pueden comentar alguna experiencia previa? a ver voy a abrirles el otro para que vean a ver si me cuentan adelante vengo pensando desde que arrancaste y no recuerdo ningún tipo de capacitación similar al contrario lo que suelen dar son los de One Direction como decías que lo único que hace es aburrirte en un momento por más interesante que sea la charla y lo más completo que hemos recibido son las que nos hacen interactuar quizás con preguntas simples pero como que te mantiene alerta claro claro vos sabes que es un gran cambio fíjense una cosa que nos está pasando es como que la industria nos está pidiendo volver a lo básico al ABC porque bueno nosotros aprendimos jugando cuando éramos chicos acuérdense también de nuestra historia o sea no es que estamos reinventando la rueda estamos volviendo a implementar cuestiones que son algo que aplicamos cuando éramos niños o sea aprendimos a jugar al fútbol de una manera aprendimos a jugar a los autitos aprendimos a jugar a lo que sea al ajedrez a las damas todo a través de juego y eso nos fueron dejando como cuestiones que seguramente ahora se deben estar acordando me acuerdo cuando hicimos tal cosa es como la mejor manera de poder hacerlo interactivo y es como que nos sentimos parte de algo y aprendemos y bueno es fabuloso pero realmente les digo por eso es tan importante que ustedes estén acá para mí es muy importante porque la idea de esto la idea de estas charlas es poder trasladar el mensaje o sea yo les puedo asegurar al 100% que no importa el nivel de la persona se van o sea la forma de medir de establecer su nivel de competencia es muy es muy simple a través de un juego hay muchas veces que vemos una persona que trabaja con nosotros por mucho tiempo y asumimos que sabe cosas que quizás no porque no lo corroboramos acuérdense también de siempre contemplar nuestro aspecto cultural en latinoamérica nuestro aspecto cultural no nos permite cuestionar a una persona que lleva muchos años haciendo algo porque es como que está mal visto entonces yo no voy a ir a un compañero que lleva 15 años trabajando en una operación o en una en lo que sea en la industria y le voy a cuestionar si sabe algo que a veces se percibe como básico bueno entonces la forma de evitar ese choque muchas veces es jugando y que la persona misma se entere de qué es lo que no sabe y qué es lo que sabe entonces fíjense por ejemplo aquí PS Manager Board Game este es un juego de tablero es una forma también de jugar con los colegas y demás este juego de tablero básicamente es muy simple también tenemos un dado acá está el dado como cualquier tablero que conozcamos acá están las instrucciones que básicamente es un video que explica cómo el juego funciona acá están los jugadores las fichas ustedes al lado de su cañito con una llave que muchos de ustedes tendrán y otros quizás no tanto y la idea de esto es van cayendo los casilleros y se va a ir presentando ciertas cuestiones fíjense en esto por favor recoge una carta amarilla bueno voy a la carta amarilla y aquí es donde viene el contexto carta amarilla es te voy a pedir en base a tu experiencia que me des un consejo que tiene una respuesta correcta entonces aquí es donde evaluamos también si ustedes van a van a es como que van a empezar a percibir realmente lo que se sabe o que no y va a generar otro tipo de discusión lo cual es genial porque es justamente lo que queremos lograr entonces fíjense acá vamos a hacer un juego breve voy a sacar una tarjeta amarilla dentro de nuestro bowtie tenemos una amenaza de corrosión interna y me pidieron que identifique una actividad crítica como barrera en base a tu experiencia ¿cuál consideras que deberías considerar? y acá entra todo un tema porque ¿qué pasa? estos juegos pueden ser 100% personalizados a la industria y a la compañía que los están aplicando porque es más esta pregunta puede estar exclusivamente relacionada a uno de tus procedimientos quizás no todos saben lo que es una actividad crítica o la definición de una actividad crítica para ciertas organizaciones quizás le dicen de otra manera entonces lo mejor que puede pasar es que lo hagan personalizado entonces acá hay una respuesta fíjense en esto típicamente para este tipo de amenazas lo que se considera como actividad crítica podría ser la inspección periódica llevada a cabo por el inspector para el cual será requerido determinar un nivel de competencia necesaria avanzada avanza seis casillas o sea capas entonces la idea del juego es esa o sea van teniendo clickean de nuevo tienen otra necesito tu experiencia estuvimos trabajando durante tres meses en nuestro sistema de separación y ahora vamos a poner la planta en servicio nuevamente qué proceso crítico me recomiendas utilizar para poner la planta en servicio de manera segura a ver qué me responde esa pregunta necesito paramos la planta tres meses la vamos a arrancar después de tres meses de haberla intervenido dígame qué procesos críticos se le vienen a la cabeza proceso crítico para el lenguaje de Bowtie es cualquier cuestión relacionado con un documento establecido para que una acción sea realizada de manera estándar puede ser un elemento un sistema de gestión puede ser un procedimiento puede ser un documento de inspección ustedes dígame qué me recomendarían para este paso para que mi planta la pueda arrancar de manera segura a ver a ver vamos a ver qué recomendaciones vienen los estoy poniendo a prueba certificación de pruebas hidráulicas de cañerías que se hayan montado certificación de pruebas hidráulicas bien bien fíjense ahora acá está bueno esto también porque todos ustedes tienen como experiencia en distintas organizaciones entonces vamos fíjense ahora yo voy a dar una respuesta del juego que también da para discusiones discusiones siempre constructivas hablo bien Carlitos certificaciones alguno más a ver comentarios acá me dice pscr me dice fernando pacheco el dossier de calidad me dice juan carlos rodríguez jose román me dice procedimiento de parada de los sistemas ronald martínez pscr del sistema juan carlos rodríguez precomicio en comicio fíjense una cosa que esta es la parte rica de este proceso cada uno de ustedes tiene una visión de lo que debería estar lo cual enriquece al proceso bueno fíjense la respuesta del juego la respuesta del juego dice un proceso clave para este tipo de situaciones es un pscr ¿por qué pscr? porque el pscr involucra absolutamente todas las cosas que acaban de mencionar porque tiene como un campo para cada uno de ustedes tiene cuestiones de piping tienen cuestiones de control tienen cuestiones operativas tienen cuestiones de personal tienen cuestiones de entrenamiento tienen cuestiones de documentación o sea todos ustedes estuvieron en lo cierto lo único que hicimos fue ponerlo en un contexto que involucra todo para que no haya partes que se vayan por un lado o por el otro entonces gracias por la respuesta porque es justamente el objetivo del juego el objetivo del juego es entender la riqueza de cada uno de ustedes y dónde lo ponemos para que funcione bueno en el caso de la seguridad de procesos muchos de esos aspectos que ustedes mencionan se meten en un PCCR que lo pueden nombrar de otra manera o no pero es lo que típicamente se conoce como el pre-startup safety review o sea una revisión de seguridad pre-arranque entonces fíjense otra tuvimos una activación de un sistema de detección de gas y me pidieron que lo clasifique según los niveles de API 754 acá entra otro tema que hay muchas organizaciones que para clasificar eventos de proceso no usan la API otros sí pero bueno los que usen la API o los que tengan una idea de lo que estoy hablando ¿me podrían decir cómo clasificarían esto? a ver ¿qué me dicen? Jaime me dice tier 3 Carlos Machado me dice un tier 2 uy acá esto va a estar bueno esto va a estar bueno dependiendo de la cantidad liberada podría ser un tier 1 o un tier 2 bueno fíjense ahí vuelvo fíjense una cosa ¿no? interesantísimo lo que acaba de pasar tuvimos una activación de un sistema de detección de gas o sea una detección de gas un gas detection alguno de ustedes interpretó que había una liberación y otros no o sea si es un tier 3 si es un tier 3 quiere decir que no hubo liberación a la atmósfera entonces si no hubo liberación es probable que no haya una detección lo cual hace de que puede hacer un tier 2 un tier 1 según el volumen liberado tenía razón lo que acaba de mencionar no sé si era Elizabeth o quién pero o sea es la importancia volvemos a lo que hablamos antes la importancia de evaluar la información analizarla y determinar por eso dice pero no dice que salió gas volvemos o sea vuelvo a decir vuelvo a decir esto un sistema de detección de gas si no hay liberación de gas puede ser una falla espuria vamos a analizarlo como falla espuria sería tier 3 vamos a analizarlo como si fuera una liberación sería un tier 2 o un tier 1 depende del volumen entonces volvemos al mismo tema acá lo que busca no es la respuesta correcta lo que busca es el entendimiento entonces todos ustedes lo que acaban de decir tier 3 o tier 2 pueden ser que estén en lo correcto porque puede ser una falla espuria y no haya detección porque no hay liberación o puede ser una detección porque hay liberación entonces es un tier 2 entonces fíjense cuál es la idea de esto es darme la idea si ustedes entienden la clasificación o no de los eventos de seguridad de proceso y está claro de que bueno los que han contestado tienen un entendimiento vamos a ver si hay otra vamos a las negras si te cuento que tenemos un millón de horas hombres trabajadas sin incidentes con pérdida de tiempo cómo está mi seguridad de proceso a ver quién me contesta quién me contesta vamos a ver no tiene relación dice Jaime Morales a ver alguna otra respuesta estamos jugando estamos jugando me gusta me gusta no lo sabemos no me dice nada este KPI dice Carlos Machado muy bien alguna otra respuesta a ver vamos a liberar la respuesta correcta SP no está en función de HH es indiferente de indicador Ronald Martínez bueno la respuesta dice lo siguiente este tipo de indicadores no muestra la situación de la seguridad de procesos y acá ponemos un ejemplo del reporte del incidente de Texas City del 2005 que dice este hallazgo lo pueden encontrar en la sección de Key Organizational Findings es el finding número 3 que dice confiar en la baja tasa de lesiones personales como indicador de seguridad no pudo proporcionar una imagen real del desempeño de la seguridad de procesos y la situación de la cultura de seguridad está muy bien lo que me indican básicamente si alguien viene y me dice tengo un millón de horas hombre trabajada sin incidentes con pérdida de tiempo lo que lo único que me está diciendo es que su seguridad ocupacional está funcionando ahora la seguridad de procesos no tenemos ni idea porque no me está diciendo un millón de horas sin procedimientos desactualizados o un millón de horas sin gestiones de cambios sin proceso o etcétera me está hablando de eventos sin pérdida de tiempo muy bien a todos entonces a ver agarremos otra negra muchas de las operaciones o actividades que realizamos en nuestras instalaciones son complejos y o tienen el potencial de liberar materiales peligrosos si no se realizan correctamente ¿qué barreras utilizarías en lenguaje Votai llamado proceso crítico? a ver volvemos al tema del lenguaje para no hacerles para tiempo un proceso crítico es definido como elemento del sistema de gestión que nos indica el cómo en base a las medidas organizativas por ejemplo procedimientos operativos permiso de trabajo programa de mantenimiento entonces es un poco lo que recorre esto la idea es bueno como todo juego es recorrer las casillas y el primero que llega al final o el que más avanzado esté en casillas básicamente gana el juego fíjense otra forma de jugar nos quedan un par de minutos antes de finalizar la charla les voy a mostrar el último estilo estilo de juego para que vean cómo cómo funciona denme un segundito un segundito vamos a ir al board game a ver este les voy a mostrar el último juego nosotros generalmente algo que usamos bastante son los bots ¿por qué usamos bots? y acá vamos a hablar de explosión vamos aquí y vamos aquí los bots lo usamos porque hoy en la industria o fuera de la industria muchos muchos individuos donde más están es en su móvil entonces una forma de jugar en una zona en la cual se sientan cómodos es justamente en base a algo que sea en su móvil entonces nosotros generamos juegos de rol donde básicamente lo que hacemos es buscar que la gente juegue a través de un chat simulamos un chat en base a nuestros bots y esto es básicamente lo podemos hacer para absolutamente cualquier cosa cualquier cosa porque se pueden poner videos documentos texto podemos hacer que vaya un proceso podemos enviar correos etcétera entonces fíjense en esto dice hola soy Jane de PCM 101 Academy y te voy a mostrar una muestra de nuestro game based approach hemos aprendido que utilizando nuestra tecnología y la forma inmersiva los resultados son asombrosos ¿estás listo para jugar? vamos a decir que sí entonces el juego lo que hace es bueno me dice ¿me dirías tu nombre? por supuesto soy Charlie Charlie es mi nombre Charlie perfecto por favor ¿me darías tu dirección de correo? le voy a dar mi dirección de correo para poder enviarte el material del juego le doy mi dirección de correo entonces voy dando mi dirección perfecto Charlie jugaremos a la explosión de la refinería 15 muertos 180 lastimados y nos focalizaremos en la cultura en las métricas y el factor humano acá hay un video que pueden visualizar como ven es el video de Texas City y acá le dice Charlie es solamente un video de 11 minutos con detalles claves para ver lo que pasó o no este evento es bien conocido por profesionales de la industria sin embargo te recomendamos que lo veas para prestar atención a los detalles acá me pueden decir si ya lo vi entonces Charlie te hemos enviado tres preguntas muy simples y esperamos tu respuesta entonces este es el bot y ahora voy a ir a mi correo vamos a mi correo a ver si me enviaron si me enviaron el mail o no acá me dicen que chequee mi email voy a abrir acá a ver si me enviaron mi correo no me enviaron mi correo primary a ver no me ha llegado nada aún que correo puse aquí week strong weeks per lead ok oh aquí está miren PS refinery explosion necesitamos tus respuestas PS manager bla 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 Charlie aquí vamos necesitamos ver tus respuestas entonces fíjense hay pregunta 1 acá hay una pista pregunta 2 y pregunta 3 y acá al final dice en caso de que consideres requerir que las preguntas aquí puedes ver el incidente perdón el reporte de incidente de este evento y acá le damos el link al reporte porque que pasa todas las respuestas están basadas en los hallazgos de este evento este es un tipo de juego en el cual llevamos a la gente a través de distintos pasos en algunos casos simulamos cosas le hacemos preguntas en base a la simulación para que puedan jugar entonces este es otro método de juego que tenemos para que puedan aprender entonces básicamente si si se fijan les he mostrado nuestro proceso de grupo process safety fundamentals de sus decisiones desastrosas bow tie resolvamos la misión la explosión de la refinería y también jugamos en el board game entonces fíjense que son cosas muy simples no es que trajimos una tecnología súper desarrollada son cosas simples cosas que la gente tenga accesibilidad que sean simples de jugar y que pueda ser algo que también nos permita jugar en los momentos que tenemos libres porque uno de los grandes temas es siempre estamos ocupados entonces imagínense de que su juego de tablero está aplicado al permiso de trabajo o imagínense que está aplicado a un procedimiento en particular o al proceso de comisionado o a un tema mecánico o a un tema operativo o a un tema del sistema de control o sea no hay límites quiero que se lleven ese mensaje no hay límites para nuestra aplicación del game based learning sistema de gestión por ejemplo aprender el 45 o la OSHA o CCPS o la ISO 14.000 o la 9.000 o lo que sea o la ISO 50.000 o la 51.000 lo que sea en base a juego hacer preguntas y respuestas hay muchas metodologías por eso quería compartir esto con ustedes el día de hoy y saber un poco qué les parece les parece que es algo que les puede servir es algo que me encantaría desarrollar algún juego relacionada a una práctica segura práctica segura en el sentido de no sé trabajo en espacio confinado o permiso de trabajo o quizás algún tema de inducción o quizás algún tema también por favor son parte de mi red envíenme sus comentarios dígame mirá esta idea sería genial lo podríamos generar en un juego lo generamos para ver cómo funciona o sea la idea es justamente eso entender cómo funciona saber cómo funciona cómo les va a funcionar si les va a dar resultados si los ayuda etcétera ahora lo que estábamos haciendo ahora es estamos desarrollando un juego que se llama Keep It in the Pipe que es un término básicamente muy muy de proceso que es manténganlo en los caños porque básicamente la seguridad de procesos es evitar la pérdida de contención entonces es un poco el juego lo que va a hacer es llevar a los jugadores a través de bueno de la cañería llevándolo a través de distintas pistas vamos a seguir agregando cosas para que tengan que atravesar cuestiones y poder avanzar y llegar al final de la cañería sin que el evento suceda o sea va a haber cuestiones que si no las resuelven el evento va a suceder entonces es un poco lo que queremos trasladar me dice Juan Carlos perfecto Charlie yo he visto cursos con alternativas de que hacer en caso de que puede servir para este juego de PCM te escribo luego genial Juan Carlos si genial o sea la idea lo que estoy buscando es que ustedes que son profesionales de la industria nos dejen ideas que les parece que serviría que no que tipo de aproximación que tipo de tema o sea hay tantos temas nosotros generalmente intentamos ir a través de cada elemento juegos de cultura juegos de disciplina operativa juegos de procedimientos juegos de gestión de riesgo juegos de investigación de incidentes o sea hay tanto para hacer que es solo cuestión de que los comencemos a aplicar esa es un poco la idea darles oportunidades a que los comencemos a aplicar así que a los que participaron del webinar les voy a enviar un link donde les voy a dar acceso a algunos de estos juegos para que los tengan para ustedes para que puedan jugar con sus colegas o para que los puedan probar yo creo que siempre les va a ser divertido y esa es un poco la idea así que tienen algún comentario consulta algo que quieran mencionar antes de que cerremos la conversación qué les ha parecido espero que espero también que les haya disparado ideas ese es un poco también el objetivo de todo esto que solucionemos algunos de los problemas en base a ideas nuevas y demás así que realmente les agradezco como siempre que se conecten un día sábado a escuchar nuestras charlas espero que les hayan añadido valor espero que se hayan divertido también espero que lo hayan pasado bien cuídense mucho espero las ideas escríbanme siéntanse libres a escribirnos les voy a voy a dejar aquí voy a dejar aquí el correo para que el que quiera escribirme es básicamente wickstrom psm101 .com me pueden escribir ahí bueno me pueden contactar en linkedin o si están en los grupos de whatsapp ustedes ya saben que los grupos de whatsapp pueden contactarnos gracias a todos por estar gracias por participar y bueno nos vemos en la próxima charla vamos a buscar que sea también divertida como esta y acuérdense del fast thinking del pensamiento rápido usen mascarilla como dice José muchas gracias Elizabeth cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima charla un abrazo grande a todos adiós